y aquí estamos en directo para que ustedes participen en el tema de hoy yo los invito para que aprovechen este espacio y hoy vamos a hablar de una enfermedad que está presente y que cada vez crece más en un porcentaje en la población, la osteoporosis. Está con nosotros el doctor Alejandro Román, él es médico internista, endocrinólogo de San Vicente Fundación. ¿Se puede prevenir la osteoporosis? Es la pregunta que hoy nos hacemos. Gracias por estar acá doctor Alejandro, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los que nos están oyendo y esperamos sus preguntas. Hemos escuchado a lo largo de muchos años hablar de osteoporosis, pero uno dice cuando está joven o cuando está niño, pues a mí que me va a dar eso, realmente que es la osteoporosis y se puede prevenir desde la infancia. Sí, la osteoporosis es una condición, una enfermedad que lo predispone a uno a riesgo de fracturas, es similar al colesterol alto que lo predispone a uno a riesgo de infartos o derrame cerebral, la osteoporosis lo predispone a uno a fracturas que finalmente es lo que más complica la vida de estos pacientes. La osteoporosis es prevenible desde la niñez, con los buenos hábitos alimenticios, en la adolescencia manteniendo un peso normal, no muy bajito, no muy alto, evitando el tabaquismo, evitando el consumo excesivo de alcohol, entonces hay muchas estrategias y nosotros que nos dedicamos a esta enfermedad siempre decimos que la osteoporosis empieza desde la niñez y empieza desde la adolescencia cuidando los huesos. Son como esos malos frutos que uno recoge de atrás por malos hábitos en la alimentación, malas prácticas, por ejemplo, el sedentarismo, no hacer ejercicio, no consumir la vitamina D que tengo entendido que es fundamental en el tema de la prevención. Sí, la osteoporosis, hay que conocer que el hueso va desarrollando su masa ósea, o va logrando como su pico durante la niñez y la adolescencia, más o menos hasta los 30 años de edad, entonces es esencial un buen consumo de calcio, un buen consumo de lácteos, un buen consumo de vitamina D, la vitamina D la obtenemos del sol y de algunos alimentos que vienen enriquecidos con vitamina D, entonces siempre debemos tener unos buenos hábitos alimenticios para prevenir la osteoporosis. Y a esta hora saludamos a Adriana que se encuentra en el barrio Belén, gracias por acompañarnos, su médico está en casa, ¿cuál es su pregunta para él Adriana? Bienvenida. Le vamos a pedir un favor a Adriana, al igual que a todos los televidentes, y es que cuando se comuniquen con nosotros durante el programa, le bajen todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Buenas tardes, le hago una pregunta. Sí señora. Mi mamá tiene 91 años. Bueno, ahí sigue llegando la comunicación, Adriana, ¿ya le bajó todo el volumen al televisor? Sí, claro. Bueno, adelante con su pregunta. Bueno, buenas tardes, buenas noches, mi mamá tiene 91 años, a ella ya le operaron de la rodilla y le pusieron prótesis, le pusieron de la cadera y le pusieron prótesis. Y no aguanta el dolor en todas las coyunturas, en las rodillas, en los codos, en el hombro. Sí. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Qué podría tomar que medio le sirva como para el dolor? Muy buena pregunta. No, es algo que medio le vuelva a mejorar un poquito. Adriana. No puede caminar porque ya está muy jodidita. Gracias, Adriana, por acompañarnos. Muy interesante su pregunta y sobre todo también es muy común en la población. Doctor, ¿qué le podemos aconsejar? Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante porque hay que entender que la osteoporosis es una enfermedad que solo duele cuando la persona se fractura. La osteoporosis no genera ningún síntoma, no genera ninguna manifestación y por ende la tenemos que ir a buscar los médicos mediante exámenes con la encitometría. Entonces, el dolor de tu familiar no es explicado por osteoporosis. Es posible que tenga otra enfermedad con la que se confunde, que es osteoartrosis, que es degeneración articular de los cartílagos. Entonces, habría que consultar con tu médico, por favor, en tu seguridad social, en tu EPS, para que evalúen bien las articulaciones de tu familiar para saber si tiene osteoartrosis y de acuerdo a eso definir el mejor manejo con medicamentos para ayudarle a controlar el dolor y también poner terapia física y rehabilitación para que pueda estar caminando y que se pueda recuperar, que es muy importante en una persona de esta edad que pueda estar funcionando bien. A esta hora saludamos a la señora Luz Amalia, que se encuentra en Ibagué. Gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Aló, buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Mire, es lo siguiente. Lo que pasa es que quería, si el doctor es tan amable, me aclara con respecto a lo del calcio. Resulta que yo soy una persona que tengo 50 años y a mí hace 10 años me sacaron la matriz. Desde ese tiempo para acá, pues, tengo conocimiento de que me vengo descalcificando, entonces resulta que a mí me empezaron a mandar, obviamente el médico me empezó a mandar calcio en pasta, más vitamina D ahí mismo en la composición. Pero resulta que yo tomaba calcio permanentemente y eso me desembocó en un problema de colon. Tuve una inflamación enorme de colon. Claro, tuvo otras complicaciones. Sí, señora. Entonces el médico, pues, obviamente me explicó que el exceso de calcio de esa manera tendría a provocarme el problema del colon. Ya. Pero adicional a eso, entonces yo quería saber, era que es cierto, hay que cuando a uno le formulan calcio, adicional a eso le deben formular a uno un, digamos, un medicamento que es un fijador de calcio, que porque lo contrario es perdido tomar el calcio porque así como se toma se elimina. Ya. Sí, entonces esa es mi preocupación. Aparte de que a mí me han hecho unos exámenes donde le examinan a uno todos los huesos y resulta que a mí me sale osteopenia, creo. Osteopenia. Entonces los médicos me dicen, no, pues, no hay de qué preocuparse, apenas está empezando, pero entonces mi preocupación es eso. Claro, Luz Amalia, yo la invito a que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Alejandro, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. O sea, muy, pero muy interesante esta pregunta, doctor, porque resulta que hay ciertos medicamentos que generan otras complicaciones, o sea, curan por un lado, pero se complica por otro lado. Sí, lo que tenemos que hacer con respecto al calcio es que el mejor calcio que podemos consumir es el calcio de la dieta. Es el calcio que está en los derivados lácteos, en el huevo, en el queso, quesito, mantequilla, en algunas verduras, en algunos alimentos. Entonces el calcio de la dieta es el más importante. Cuando una persona tiene deficiencia dietaria, que no consume lácteos, nosotros le recomendamos algunos componentes que tienen calcio para poder suplir la dieta. El más importante es el calcio de la dieta. Y la otra pregunta importante que hiciste es la osteopenia o baja masa ósea. La baja masa ósea no siempre la tratamos, tenemos que hacer unos cálculos especiales para definir el riesgo y de acuerdo a eso definimos si requiere medicamentos o no. Pero igual así tengas osteopenia, aplican todas las medidas dietarias que hay que hacer. Tener un buen consumo de calcio, sea en la dieta, buena actividad física con ejercicios de impacto para poder prevenir que esa osteopenia progrese osteoporosis. Y yo estoy de acuerdo, no siempre la tenemos que tratar. Ya. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad en la población? Al comienzo del programa yo les daba algunos indicadores. Y por supuesto es una enfermedad que se presenta más en las mujeres que en los hombres, para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Hoy en su médico en casa estamos hablando de la osteoporosis. Por eso estamos recibiendo a nuestros televidentes quienes son los protagonistas. Si tienen sus inquietudes, Rocío se encuentra en el barrio Belén. La escuchamos y bienvenida. ¿A quién acaban de llegar a sus pantallas? También le vamos a pedir el favor de bajarle todo el volumen al televisor, Rocío. Y nuevamente les digo a los televidentes que le van todo el volumen al televisor, Rocío. La escuchamos. Señora. Yo necesito saber qué alimentos contienen la vitamina D. Perfecto. Muy buena pregunta, Rocío. Gracias por acompañarnos, doctor. Ahí nos vamos adelantando un poquito y entrando más en detalle en el tema de la osteoporosis. Pues, Rocío, es una pregunta muy importante. Lo que más tiene vitamina D realmente es el sol. Nosotros recomendamos una exposición solar mínima de 10 a 15 minutos, tres veces a la semana, exponiendo el pecho y las piernas, porque el sol es la fuente más rica de vitamina D. Obviamente no exponiendo la cara para no arrugarnos. Y hay horas específicas además, doctor. Realmente entre 10 de la mañana a 3 de la tarde es una buena hora. Y la mayoría de alimentos son muy malos en vitamina D. Entonces tienen que ser alimentos fortificados. Hay algunos alimentos que tienen más vitamina D, como el salmón, una clase de champiñones que se llaman los champiñones chitaque, el atún. Algunos pescados tienen buen contenido de vitamina D. O si no, medicamentos también. También hay fórmulas de tomar vitamina D. Viene desde 200 hasta 5 mil, 10 mil unidades. Entonces se puede tomar vitamina D. Muy bien. Las causas. Si bien conocemos las causas de algunas enfermedades de la osteoporosis, no es que se sepa mucho. Hay un componente genético. ¿Qué podríamos decir ahí? ¿Qué origina la osteoporosis? Entonces la causa más importante de osteoporosis es la osteoporosis en mujeres, que se causa por la deficiencia de estrógenos después de la menopausia. Cuando sucede la menopausia, los estrógenos disminuyen y eso hace que se pierda hueso. Entonces la causa más importante es una causa hormonal, es una causa endocrinológica, que es la menopausia. En hombres, por ejemplo, es una causa importante la deficiencia de testosterona y tenemos muchos factores de riesgo para osteoporosis. Entonces la mayoría de las osteoporosis son por muchas causas que la producen. Entonces el consumo de tabaco, el alcohol, muchas otras causas. Nadie está exento entonces de padecer en algún momento de su vida, osteoporosis, según esto, doctor. No. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahora sí vamos a una breve pausa en su médico en casa. Estamos hablando de osteoporosis, pero sí se puede prevenir. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico de la osteoporosis? ¿Cómo nos damos cuenta si padecemos esta enfermedad? La respuesta la tendremos después de los siguientes mensajes muy cortos. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su médico en casa. Regresamos con el tema del día, la osteoporosis. Tomen nota de los siguientes datos muy importantes para que los tengan presentes. Los hombres y las mujeres mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de osteoporosis que las personas más jóvenes. Sin embargo, es posible tener osteoporosis a una edad mucho más temprana. Algunas recomendaciones que pueden evitar o retrasar la aparición de la osteoporosis y disminuir el riesgo de que se produzcan fracturas son Nutrición adecuada. Es necesario tomar alimentos que contengan calcio y vitamina D, como la leche y derivados lácteos también. Evitar el consumo excesivo de tabaco o alcohol. Una actividad física razonable incrementa la coordinación y potencia, los músculos y el equilibrio. Caminar diariamente al menos 20 minutos al día. Realizar ejercicios suaves como montar en bicicleta, nadar o subir escaleras. D, disminuir el riesgo de caídas. Realizar una densitometría de forma periódica que finalmente de esta manera se diagnostica. No inferior a dos años, sobre todo en mujeres con factores de riesgo tras la menopausia mayores de 50 años con antecedentes familiares o aquellos pacientes que toman corticoides de forma crónica. Y está con nosotros la señora Lucila en Buenaventura. La escuchamos, bienvenida. Muy buenas tardes, felicitaciones por el excelente programa que tienen ustedes para consultar al médico. Yo tengo una cirugía, muy buenas tardes mi amor, le hablo desde Buenaventura, Valle del Cauca. Felicitaciones por el excelente programa que tienen. Región hermosa además, ¿cuál es su pregunta? Tengo una cirugía de rodilla, un reemplazo total de rodilla izquierda por una gonoartrosis. Pero ahora resulta con el mismo problema en la rodilla derecha. Pero yo no me quiero hacer operar más. El médico que me operó muy bueno, pero me han hablado del plasma. Su pregunta entonces es, ¿qué tan conveniente es o no el plasma? Y quiero consultarle al médico que si es factible que me lo aplique. Perfecto, doña Lucila. Gracias por acompañarnos en Buenaventura, una bellísima región de Colombia. Doctor Alejandro, ¿qué le podemos recomendar? O sea, ¿qué podría hacer ella en este caso? Doña Lucila, es una pregunta muy interesante. Lo que tú tienes posiblemente no sea osteoporosis, sino como decía ahora al principio, el programa se llama osteoartrosis, donde hay un daño del cartílago que protege la rodilla. A eso se refiere el término gonartrosis, que acabas de mencionar, gona es de rodilla. Entonces, básicamente, tenemos muy pocos tratamientos, el plasma no es una terapia estándar, y si tu médico te está recomendando que es necesario hacer una prótesis, yo pienso que es lo que te recomiende tu médico, que sería lo ideal para hacer. Vamos a saludar a Marta, que se encuentra en Campoamor, es la última llamada que recibimos. Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su pregunta, doña Marta? ¿Aló? La escuchamos, bienvenida. No escucho. Mira, para hacerle una preguntita al doctor. Adelante. Mira, lo que pasa es que yo tengo osteoporosis, llevo seis meses tomando forteo teriparatida. Sí. Para ver qué tan fuerte es esa inyección, tomando no, yo me aplico la inyección, para ver qué tan fuerte es y si regenera el hueso. Muy bien, doña Marta, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. Le invito a que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Alejandro. Hola y saludos a todas las personas que conozco en Campoamor. Un abrazo para todos. Forteo es un medicamento aprobado para la osteoporosis, es un medicamento que a la fecha aprobado en Colombia es el único que forma hueso o que produce nuevo hueso. Es un medicamento que utilizamos en los casos de osteoporosis más graves, usualmente cuando hay fracturas vertebrales y es un excelente medicamento. Entonces, si te recetaron ese medicamento es porque lo necesitabas y el tratamiento es durante dos años y después hay que ponerte más medicamentos. Recomendaciones finales, doctor, ya para despedirnos. Para mí las recomendaciones finales es prevenir la enfermedad, hacer por favor densitometrías, ojo, todas las mujeres mayores de 65 años, hombres mayores de 70 años, pídanle la densitometría a su médico porque es la única forma que tenemos de nosotros saber si hay una osteoporosis o no. Para mí eso es esencial y creo que es el mensaje más importante para los pacientes y para los médicos. Ahí está el mensaje. Gracias, doctor Alejandro, por acompañarnos. Como siempre nos quedamos cortos en el tema, pero haremos la segunda parte la próxima semana. Esperamos porque hay muchas preguntas que quedan pendientes también de los televidentes. A ustedes, gracias por su compañía. Aquí terminan por el momento los temas de salud, ya vienen los temas jurídicos. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.